La potencia en la voz y la pluma en el sombrero, la alegría en el corazón sean rancheras o boleros, doce cuerdas y un guapango, un corrido de alto rango, son las cosas que te canta el viejón, el buen genaro. ¡Hoy te voy a hacer una chévere con mi compadre genaro! ¿Cómo andas, compadre? Saludcita. Muchas gracias. Felicidades, compadre. ¿Qué chulada? ¿Qué cosas tan bonitas dices? ¡Tú lo malo, güey! Sí, de verdad. Salud. Primero que nada, quiero aclarar en esta cerveza muy especial, porque diría mi compadre, toda la gente que se ha presentado aquí es puro cuate, puro conocido, puro amigo, pero por lo mismo lo digo con mucha confianza, todos bien pinchurrientos vestidos, güey. Mi compadre viene, mira nomás, güey. Hace cuenta que yo creo que le iba a entrevistar a López Dóriga. Los zapatos, güey. Se compró zapatos para venir a la Cheve, güey. Le dije, ni van a salir. Entonces, por eso... ¿Qué te dije? No, mi madre. Quiero que me salgan pinches zapatos de 300. Compadre. Mi compadre, Genaro Cruz, vos de los viejones de Linares, ¿hace cuánto tiempo ya con los viejones o que formas este proyecto, carnal? 11 años el primero de julio, compadre. 11 años, este, que... Bueno, tiene 11 años, el primero de julio los cumple, pero como estas fechas ahorita, como el 18, como el 18, yo me salí de los caetes, compadre. Como el 18 de junio. O sea... Como la última presentación. Entonces, te aventaste, digamos, unos 15 días en las que andabas ahí en Trasoli, buenas noches. Ya traíamos, mi compadre, un enjuague ahí. Ya se coqueteaban. Sí, nos coqueteábamos. ¿Desde cuándo lo conoces? Bueno, yo lo conocí de tiempo atrás, pero no nos hablábamos mucho porque a veces coincidíamos. Él venía con el señor Rosendo y yo venía con el señor Lupe y nos metíamos a comer, por ejemplo, ahí a Los Aijados, un restaurante de cerca. Y se veían los viejones, no se hablaban. Y nosotros sí nos hablábamos, pero cada quien con su equipo, ¿no? Y luego, este, don Lupe, voy a pasar al baño y te regreso. Y te vas a contrarreír. Y ellos también, don Rosendo, ahorita vamos al baño y te regresamos y nos llevamos al baño. Con madre. Es que, güey, ustedes, digamos que entraron cuando ellos se separan, ¿no? ¿O no? No. Fíjate que cuando ellos se separan en el 2003, la última vez, y don Rosendo contrata a Edwin. Edwin entró en chavito ahí, casi. Sí, sí, eso sí. Pero ya a Edwin lo tendríamos en la chera. Entonces, don Lupe contrata a otro señor, el señor Chudrisenio, me parece. Y en el 2007, yo me le mando un disco como audición. Así, compadre, con todas las letras. Espérame, espérame. Primero que nada, quiero que me digas, güey. Tú eres de Veracruz. Sí, güey. Y luego te vas a vivir a Reynosa. ¿Qué cantabas, güey? Porque no todo el tiempo cadeteabas. No. ¿Qué cantabas antes? Yo crecí escuchando la música de los cadetes de Linares en la ranchera de Monterrey, donde se encuentra mi compadre, Roby Ávila. El pinche es que era todo lo que da. No, para que veas ahí, jao. Para que veas ahí, jao, donde te traigo. Ah, estoy, jao. En mi, jao. A ver, ¿cuándo vienes a la cheve, güey? Claro que sí, compadito. Vamos a ir a la cheve. Tenemos todo bien. Así habla mi compadre, Roby. Sí, sí, a la hija. Este, sin saber que algún día íbamos a coincidir, pues él tampoco estaba ahí. Pero allá en el rancho tuyo, que se llama Los Higueros, Veracruz, compadre, se oía la ranchera de Monterrey, no me canso de decirlo ya en algún documental de los cadetes, lo dije. Se oía la de X, E, G, la ranchera de Monterrey. Así en culero. Y entonces de repente, y cuando volví a llegar, compadre, si quieres tú volver, la hora de los cadetes de Linares. No recuerdo si era de nueve a diez. No es que hiciera como... Pero ahí tú descubriste la música de los cadetes. Mi hermano, en paz descanse, tengo un hermano, en paz descanse, Joel Cruz. Él tocaba la guitarra, porque papá toca la guitarra. Bueno, antes la tocaba más, ahorita era alemán. Pero él como que, él aprendió, él como que traía eso. Yo lo escuchaba y era mi ídolo, porque mayor que yo, vea. Claro. En algo, a la madre. Entonces, yo desde niño iba al culto de Don Pacheco. ¿Qué es el culto de Don Pacheco? No, es una iglesia de los adventistas. Ok. Los sábados. Ok, los sábados. Y yo de niño iba, entonces ahí cantaban coritos. Yo no me acuerdo qué corito podía cantar, pero sí me acuerdo lo que yo hacía. Sé que cantaba, por ejemplo, esto es de la católica, creo, pero creo, un ejemplo. Una espiga dorada por el sol, y se la curaban de mí, porque le decía, tundi, 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 con la boca, güey. Tundi, tundi, la viña que corta el viñador. Tundi, 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 tundi. ¿Qué, güey? ¿Otraía el grupo? Pero chingón, güey, chingón. Entonces, cuando mi canal tenía un segundero, la machis, le decían. Rafael, creo, se llamaba, o sea, no sé. Pero ese güey un día se fue, y se quedó solo el carnal, y necesitaba una segunda. Y pues necesitaba, ese güey cantaba bien alto, el segundero. Entonces, necesitaba una segunda que cantara alta, y pues el único que estaba en la casa, pues era yo. Y niño, con voz delgadita, dije, pues tú mero. A ver, hazle así, hazle así. Cantábamos canciones como, este, Una noche de mi vida, te encontré por mi camino, ya no lo podré olvidar. Él la cantaba, y yo ya haciéndole segunda. Y me hacía cosas así. Yo me iba, así, las segundas contra altas. Entonces, como no sabía muy bien, ¡ah, lejos de pinche madre y ratas! Pues era mayor. Y yo, papá, como que no le entraba muy bien a querer cantar, porque me madreaba, pues. Me coscorroneaba. Pero un día se fue a la chingada del rancho, se fue para Tijuana, y yo me quedé solo, y yo dije un día, este güey siempre me la hacía de pedo, porque no cantaba bien. Cuando regrese, le voy a enseñar que ahora sí sé cantar, y que sí sé tocar la guitarra. Y te preparaste. Y le dije, mira, ¿sabes qué, papá? Encima de tocar la guitarra. Palabras sutiles de papá me dijo, ¡Tú qué chingada vas a aprender, carol! Y no me digas que eres el único que se dedica a la música. De mi familia, sí. De la casa, sí. Fíjate, güey. ¿No te pasa que, o es muy común ese rollo de que, cuando alguien más anda con la guitarra, o así, güey, meando, o como hobby, y luego de repente llega el chiquitillo, en tu caso. ¿Tú qué chingados? Y me digas que eres el que acabas, güey, dedicando. Bueno, pero espérame. Tengo otros. Bueno, a este nivel, sí. Pero, por ejemplo, mi hijo Genaro, lo estoy preparando, güey, para que cante, güey. Toca bajo sexto y canta. Y canta bien, güey. Tiene 12 años. ¿Qué edad tiene? 12 años. Tengo otro sobrinito de 12, que toca el bass. Joel se llama. Toca bien perro, y es nato ese güey. Ese güey, haz de cuenta que, escucha, es cadetero a Mansalva, escucha las rolas, y ya sabe cómo van, o sea, haz de cuenta que, arreglos que los basseros que andan, anda un bassero original en un grupo, se sale y entra otro, pero ya no hace lo mismo. No. Bueno, pues este güey hace lo mismo que el original. Y ahí los traes a tu chamaco y a él. Sí, ahí andan los güeyes. O sea, al rato tú vas a ser acá a Don Genaro, güey. Y ya nada más vas a estar ahí, hoy les toca en Austin, mañana en Dallas, y... Sí, no pueden ir los muchachos, a menos de que deposites todo completo. ¿Tú te ves así en un futuro, güey? A lo mejor. No quisiera, yo me venía mejor allá en la casa. No, pero vaya, pues en la casa también puede estar. Sí. ¿Cómo haces que se va a tu chamaco? Genaro. Genaro. Mira, te voy a mandar a Genarillo. Este... No voy a ir yo, voy a ir al chamaco. Ah, sí. El día con 30 años. Pero lo que vamos a ir. Va a ir al chamaco. Genarillo. Sí jala, si va a entrar lana, pues sí jala. Pero la neta, a mí me gustaría más andar allá. Lanchas y con madre. Es que ahorita me estaba enseñando a mi compadre unas imágenes del paraíso. No tiene otro nombre que tiene él allá en Veracruz. Pues sí, güey, que ya no quisiera estar allá todo el tiempo. Pues es la vida. Vas a ir, güey. Ojalá que sí. Ojalá que sí me invites. Me tengo que brincar muchas cosas, güey, porque la cheva es muy breve, maldita sea. Aquí la vamos a hacer dos horas. ¿Quién te corta? ¿El gordito o qué? Sí. Si no, ya no te invitan al autobús, güey. No te vuelvo a traer, cabrón. Bueno, rápido. ¿Te molesta, de repente, cuando la gente hace comentar? Lo tengo que decir porque lo hace me olvidar. Cuando la gente dice, hay otros cadetes. ¿Aún y cuando tú sí estuviste en los cadetes? Sí. Fíjate que no es como que me moleste, es así como que al principio sí lo decían. Ahorita no sé, me vale madre si lo dicen o no lo dicen, pero al principio sí lo decían. Pero yo traigo ese modo de pensar. O sea, otra vez, pues sí, güey, dices eso porque no sabes de dónde vengo. Es que sí, es el grado. No sabes quién. Es más, yo muchas veces me dijeron que yo no, no me creyera lo que yo era. Don Lupe me lo dijo muchas veces. ¿Cómo? No se levante mucho, generito. Los pies siempre en el suelo y no se la crea mucho. ¿Cómo creces? ¿Cómo creces? Pensando, ay, pues no soy nada. ¿Verdad? ¿Las cosas cómo son? ¿Para qué lo hacemos? Yo soy uno psicón. Y hablo de las cosas buenas. Porque el viejo me enseñó un chingo de cosas, compadre, que todos los que andan cadeteando, felicidad, los felicito, échale muchas ganas, pero no saben. El estar arriba del escenario con una persona como Don Lupe o una persona como Don Rosendo es otro nivel. Nada más los que estamos arriba sabemos cómo se trabaja arriba. Sabemos por qué volteaban y te decían, no te alcanzo. Don Lupe en la acordeón, no los alcanzo. Don Lupe nunca me le hizo de pedo a mí. Siempre pedoreaba a todos, a mí no. Pero volteaban, no los alcanzo. Y yo, qué chingos no se alcanza. No entendía. ¿Y qué era? Ahí le va a cadeteros. Porque decía, en las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Yo quería que la raza anduviera bailando así con madre, rápido, rápido, rápido. Y él volteaba y no nos alcanzo. Pues no nos alcanzaba. Porque no alcanzaba a hacer las figuras en el acordeón. Ya. Entonces, arriba es lo que aprendes. Que aceleras y bajas, aceleras y bajas. ¿Tú sabías? Y hay que respetar el cadeteo, esa cadencia muy característica, güey. Porque ahorita ves muchos que realmente no los hacen. No lo hacen, no saben, güey. Nunca han estado ahí. Y si no estás en el lugar, es como cuando cuentas un chisme, güey. ¿Un chisme? Un chile, güey. Cuentas un chisme que te platicaron, güey, pero tú ya lo cuentas diferido, güey. El vato que está en la p*** sinfónica allá arriba. Oiga, compañero, dígale al compañerito de la grada de abajo que el del, este, el del contrabajo, el del chelo, se le está yendo una notita, ¿no? Para que se ponga abusado. Oye, el de enseguida, oye, este, eh, viejo, dile al del contrabajo que, este, que se le está yendo una nota, güey. Que se ponga abusado, güey. Ah, sí. Oye, compañero, y así se fue, güey. ¿Y cómo le llegó? Ya cuando llegó abajo. Ey, que agarres tu p*** te lo lo che y le rumbe esa ch**a? O sea, así es el pedo. Esto es así, güey. Lo cadetero es así. Si no has estado ahí adentro, no sabes cómo se trabaja. ¿Cuándo fue que llegas tú con un disquito grabado? 29 de marzo del 2007 a la casa de Don Lupe. Me llevó mi compadre Cornelio Reina Jr., que me insistió, compadre, tres meses. Ay, ¿dónde es con mi pasillo Lupe? Lo seas cabrón, güey. ¿Qué, güey? Con Connie, güey. ¿Qué tiene, güey? Un día me saludó Connie y me dijo, lo voy a traer, ¿qué decir? ¡Compadre, es bien bonito! Le dije, muchas gracias. Pero como quiera me la p***o. Ese es Connie, güey. Sí, cuando empezamos a hacer lo del messenger comercial, empezamos a hacer lo del messenger, que empezó a escribir por messenger, me mandó un mensaje, hola, me puso. Dije, no m***o, Connie ya está en esta madre, en el messenger. ¿Qué onda, como está? ¿Cómo está? Chingo, saludarte, ya sabes, pinche texto, te corto. Y le digo, Connie escribiendo, Connie escribiendo, Connie escribiendo, chingo de rato, y yo, ¿qué pedo, güey? No, me fui a allá, me decía, pinche, Connie escribiendo, me quedé viendo, ¿qué pedo? Y le digo, p***o. Es que le da, en este momento, se acaba de monetizar este video, señores, señores. Le da, el pinche dedo, no le atina. Ese güey me llevó, pero bueno, espérame, ponme el contexto, porque esto no me lo sé, se había salido el cantante, o nada más era para, tú llevan un tronco. Ah, él ya no estaba. No, 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 o sea, bye. Y entonces. La cara de que él cagaba. ¿Para qué me hagan ese problema? No, no, no. Ay. Y luego, güey, llegaste con el disco. Te digo que esta plática es de horas, pero no es su caso, güey. Hasta su bebé, Te brincaste desde los pinche 11 años hasta los 28, güey. Es que la chévere es muy breve, güey. Ah, así no vale. Te voy a dejar a medias, ya está. No, no, llegaste con el viejo, güey. Audicionaste. No, llevé el disco, y este, salió una, una hija de él, no, no, él no estaba. Me dijo, ¿sabes qué? Ah, llegó mi compadre con él. En ese pinche lapso de tiempo, güey, de la casa, a la casa, o sea, Connie conmigo, ¿sabes el canal que íbamos a hacer? no, no, pero otra plática va a ser eso. Llegamos a la casa, se va Jaquel. Qué bueno conocer a Connie, porque está así en el infierno, güey. ¿Por qué, güey? Es mi compadre, güey. Ah, yo sé, güey. Entonces, mucha gente se molesta, compadre, mucha gente se molesta, porque dice, güey, este güey tiene parálisis cerebral, tú, no, pero Connie es muy a todo, mi compadre tiene 62 años, más o menos, compadre, ¿y sabes por qué ha habido tantos años? Por eso. Por eso. Porque yo cuando estoy con él, yo no lo trato como, ay, es que, ven y me a ver, trágate para acá, trágamele, trágamele, y ahí se está, sale la comida, de la pinche boca. Es un pelazo a toda madre, güey, es un pelazo. Yo he tenido la hecha de saludarlo en un par de ocasiones y muy a todo. Pero bueno, él te lleva y él te, pero él como sabía que tú caeteabas, güey, porque yo me acuerdo que andabas en un versátil. Porque nosotros, sí, trabajé muchos años en un grupo versátil. ¿Y qué cantabas ahí? Muchas pelazas. Levantando las manos, ya. No te imagino, güey. Sí, güey. Me gusta, me gusta, tú. Y levantando las manos. ¿Y el otro pedo, güey? Sí. Ese. ¿Ese cuál es, güey? No rompas más. Ah, sí. Ponte a usar, güey. Ponte a usar. Sí, güey. Entonces, este chingo de cosas. ¿Y qué? ¿Eran bodas, eventos, todo el pedo? ¿Pero tú caeteabas en la peda o qué? Pues de niño yo emprendí canciones allá. Cuando entró a la secundaria, rápidamente, en la secundaria empecé, este, cantaba otras plantas, pero cuando cantaba una de caete, la gente, no mames, con madre. Cuando andaba en ese versátil, nos tocábamos en un congal de Reynosa y tocábamos tropicales, la chinga, entonces cuando yo, alguien agarraba la corda, no, una de caete, güey, y a la madre, la raza, los gritos. Siempre, siempre cadeteé. Y en las pedas, pues cadeteaba. Me sé todo el p*** catálogo de caete. Todo, güey. A ver si es cierto. Yo voy a empezar y tú la vas a continuar. ¿Sí? Fue el destino quien te puso en mi camino y por eso yo le doy gracias. Ok, ahí va, una. Después voy a ir yo, güey. Nada, a ver, yo te estoy poniendo, te estoy haciendo ver bien, güey. Te pongo el pelote para que no me acuas. La agarres así y bolea, güey. Dale lo que quieras, compre. Una de las que, el silencio, de tu boca me hace daño. Vale, ok, ahí va. En la mujer, la música del alma. Ya, ya. Se la puse un amor mío ahorita en la mañana, de historia. Meta. Tu canción, mi amor. Le puse una p*** foto mía así con madre. Y esa p*** rola abajo. Con ese p*** saco te ves, se hace cuenta. Como candidato, güey. Si se hace dudar, güey. Haz la mano así, como si fuera una campaña. Compañeros y compañeras. ¡No, compañeros y compañeras! Ya su manera, pues qué chingada. Compadre, imagínate. Todos roban. No, espérate. Hay uno que nomás poquito. Ah, bueno. ¿Cómo que un amor, güey? ¿Un amor? Yo tengo muchos amores, compadre. Muchos. Ah, neta, güey. Sí, yo soy muy versátil. No estás diciendo, güey. Yo soy muy versátil. No, pero generaron versátil cruz. Sí. Compadre, güey. ¿Qué chingada tú estás haciendo tú, flaco? No, no, es que, güey. Yo era, una de las intenciones de hacer esta cheve con Genaro Cruz de los viejores de Linares. Mira, 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 cuando yo conozco al hombre, es completamente distinto a lo que proyectas cuando estás en una portada, güey, en un video. ¿Cómo se llama el último video este donde sale así como en un lugar de carros, donde arreglan carros? Usted me gusta. Usted me gusta. Me cagotearon por ese video. ¿Por qué, güey? Porque me echaron pedazos con la vieja que la... en la casa. ¿Pero por qué? Yo estaba muy chiputuda. Compadre, pero usted, usted es un profesional. Yo lo dije. Yo vi el video. Usted está cantando, está actuando. Lo quería cualquier otro cantante. Me cagaron el pan en la casa todo el día de jueves, todo el viernes en el día, todo el viernes en la noche, todo el sábado en el día, todo el sábado en la noche andaba jalando yo. Yo no llegué desde el jueves hasta el domingo. Llegué a la casa y le iba a mi señora esposa preciosa. Hazme un caldito de pollo. Que te lo ponen el fresco. No, hasta ahí estaba todo con madre. El puro caldito, güey, pero con el pollo, pero sin nada de nada. El puro caldito del consomé, güey. Me le picó chilito y cebolla, y ya sabrás, con tortillas recién hechas. Pues venía llegando, tres días de caldito, hijo de su p*** madre, y con toda la... No, pues ya me acuesto, güey. Digo, vente, mi amor, vamos a acostarnos un rato, porque vengo muy cansado, porque me hagas piojito y la ching... Se acostamos. Se lo parece el rey. Claro, claro. En la noche vamos a cenar fuera, y la ching... y los tacos de las quinieras más horas. Despierto a las siete, y me despierta ella, y había un putronado, y dice, oye, mi amor, vamos a cenar, espérame un momento, ya me despierto. Órale, pues, me volví a quedar dormido. A las nueve, compadre, desperté, güey. Y a la madre, se va a estar tarde, pin*** de arena, y le dije a mi vieja, cuando salgo, ya estaban los platos en la mesa, güey. Ya, sucios. ¿Sucios? Sí, y ella, en la pin*** de ching... Oye, qué pedo, este, vamos a ir a cenar, ¿o qué, mi amor? Nosotros ya cenamos, ¿qué nos dijo? Qué chingados, ya cenamos nosotros, pero quedamos, ¿quién va a salir fuera? Pues yo no sé, y ya, que me sale lo cruz en corto, por eso, a ver, ¿cómo está el p***? ¿Me vas a dar a cenar, o qué, cuando me largo, yo la chingada, seamos, no, ahorita te hago, ten. Su madre. Los huesos del pollo, el consomero. Para no hacerte la cardíaca, me acosté, no, si nadie le tiene muy bien, me fui a acostar ahí. ¿Por qué, pero, ¿por qué? No, llegó ahí, y ya se acostó allá, se puso a roncar, 10 de la noche, 11, 12, 1, 2, 3, yo viendo la tele, ya andaba despierto, que apago la tele, y ya estaban los ronquidos, y de repente, y ya valió madre, aquí hay pedo, aquí hay pedo, dije, ¿qué chingados tienes, que me lo acerco? ¿Cuál es el c***o? te platico la historia. Oye, ¿qué quieres que le diga? ¿Por qué? ¿Tú veras mi amor? ¿Quieres que le diga? ¡Ah! O sea, que está mi vieja. Entonces, este, no, pues ya, la chingada, otro día me levanté temprano, en la mano, fui al otro lado, a traer unas cosas, y cuando llego, ya con un perfume, unas rosas, qué pedo, ya tranquilo. Pero si ni culpa había, güey. Nada, güey, o sea, perdóname por lo que no hice, güey. Está rojo, güey. ¿Qué chingados hiciste? Bueno, ya que llego, no, está bueno, ya, ya, ya medio se controló el pedo, en la noche, ya, otra vez en la pinche cámara, qué, mi amor, ya, qué pedo, güey. No, no, ya dime, hombre, no vamos a andar así, me cague ese pedo, qué onda. Fíjate lo que hablas dormido, me dice. No, pues qué dijiste, güey. Eso no se vale, de entrada eso no, no, no está bien, güey. Si hablas dormido, no cuenta. Es inconsciente, yo siempre he platicado eso con mis señores. ¿Qué dije? Dijiste, Laura, mamacita. No, mamacita. Pero qué, tú crees que si yo estuviera consciente lo iba a decir, vente, no manches. Pues no, güey, pero pues sí, tengo cortito el perfume y la rosa. Me cagotearon, Pero no, no, o sea, ahí no vale, güey. No, no vale, ella sabe que no vale, y todos sabemos, ¿a poco no? No, no sabemos, ¿a poco no? Dormido no vale, güey, dormido no vale. ¿Eh? ¿Cómo se está diciendo? No, dormido no, o sea, uno puede decir mil cosas. Una vez estábamos viendo la tele y despierta, mi mujer dijo, estaba el Cristiano Ronaldo, así en la tele. Concierto, dijo, y dice mi vieja, está bien guapo, güey. Le digo, espérate, guapo yo, se va a estar hermoso, hijo de su vida. Sí, compadre, en sus tiempos estuvo jetón. Ahorita te da guapísimo el vato, güey, se metió chingo de feria el güey. Compadre, pues le metes, ¿tú le metes producción? A la cara no, güey, así, así es mi... Ay, 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 güey. A la pata sí, hoy le metí 300 al zapato, enfócale. 300 dólares. 300 pesos, güey, ahí en este, ¿cómo se llaman tres hermanos? Güey, ¿otra canción? No, no, pues ya me ganaste con todas, güey, yo supuestamente soy un cadetero de alta alcurnia, de esos que le saben a todas, güey, pero no, tú, pues qué te pones. Ojalá, yo, no, ya sé, güey. Un día, un día hicimos unos videos contigo, ¿no? Te has de acordar. Sí, claro, en la quinta, en la bodega. En la bodega, de aquel hombre de mi compadre. Ahí está en YouTube el video, de hecho yo lo subí para agarrar rating, porque andaba en un pinado. Soy honesto, güey, pues qué, Eh, güey, pero ahorita los viejones van con madre, güey. Ya madre mía. Yo los vi el viernes en Dallas, Texas, güey, que me toca trabajar con los viejones. Para empezar, le quiero agradecer a él. Bueno, primero que nada, vayan a ver el video de la causa de ese problema. Si ya me gusta, me gusta, búsquenlo en YouTube, ustedes me gustan con los viejones de Linares, para que vean de quién hablaban. Un saludo, Laura, con mucho cariño, o sea, somos amigos. Mamacita. Digo él, yo no. Otra vez, otra vez, otra vez. Laura, te manda un saludo muy cordial. Somos amigos nada más. Mamacita. Y despierto, güey. Voy viendo, güey, que entran los viejones de Linares al escenario, güey. La gente, compadre, eufórica, güey. Yo he visto muchos lives en Facebook de cuando ustedes salen a tocar, pero, o sea, se ve la gente bailando y diciendo saludos, y la madre. Pero aquel era una euforia, güey. ¿Cómo le hacen para que se pongan? Desde que entran, güey. No sé, güey, pero la gente es que están como locos, güey. Yo quisiera ver eso más, con la mayoría de la gente, con más gente, pues, adentro. Sé que así se puede lograr. Eso es una cosa bonita, compadre. Se siente bien chingón, güey. Es que, cuando está, ¿sabes dónde nos aplauden más? Es un chip, güey. ¿Sabes dónde nos aplauden más? En toda la República, Estados Unidos. Pero el Estado, que más nos da de trabajar, más nos da de comer, y más nos da trabajo, es el Estado de San Luis Potosín, güey. Donde dice, me voy a quedar, no, hombre, compadre, ya sabrá. Por eso decidimos meterlo al radio, a nivel nacional. Ahorita, ¿cuándo promocionan ese tema? Ya está promocionándose a nivel nacional, el tema de, súbele toda la música, ando con, con chingo de nervios, porque no tengo para el siguiente pago. Pero me vale madre. Soy en esto, güey, yo siempre digo la verdad. Compadre, esta carrera es de mucho riesgo, en ese tipo de cosas, cuando uno busca crecer, y cuando, en tu caso, o en el caso de muchos grupos, empiezan estas apuestas, para buscar precisamente eso, que tu música llegue, pues, a los rincones, que jamás he sospechado. Yo te voy a decir algo, yo estoy completamente en contra, güey, de, la promoción tradicional, que es la radio y la televisión, pero, ese es mi caso, güey, pero sé que funciona, y sé que sirve. A muchos les ha funcionado. Entonces, no, y es un gran complemento, entonces, ustedes ya tienen ganado mucho público en redes, pero, ¿sabes dónde es lo más importante, güey? En los eventos, güey. Eso es lo que me dicen en la mano. O sea, la gente, no necesitas ver mucho. En el rancho dicen, luego luego se ve la cabra que da leche. Así mero es. Y en el, y yo me di cuenta, tanto el viernes que tuve la dicha de compartir con ustedes en Dallas, como el sábado en Austin, güey. Que se me olvidó decirlo, gracias Elite Entertainment, pero sobre todo también gracias a ustedes, que son los que andan ahí, y que me abrazaron, güey. Eh, compadre, ¿qué te falta? Y no lo vas a cagar aquí, y este pedo, oye. Ey, la invitada a cenar no fue para lo de la p*** canción, ¿eh? Mira, güey, eso luego lo hablaremos por el aire. Sumamente decepcionado. No, bien sabes que no, bien sabes que no hacemos el cariño. Yo le dije a mi compadre, porque ahí está uno, güey, esperando en el calorón, y de repente llega mi compadre Genaro y me dice, compadre, ¿ahí está el autobús? Porque uno anda viajando en una camionetita, pues uno va empezando, ¿no? Ahí está el autobús por si quiere echar un baño, por si quiere venirse al clima, te la chingada. Eso es un pinche gesto muy humano, güey. Muchas gracias, nos lo hace. Te lo dije, güey, o sea, te expliqué, hay una anécdota bien cabrona. Ah, pues imagínate, ¿no estás ganando? O sea, compadre, no sabía que las pantallas eran de los viejones, ¿sí? Muy bonitas tus pantallas, lo que traemos ahí tal gasto, tan bonitas como tus ojos. No. Se emociona aquel. Ya, flaco. ¿A poco las pantallas que pusieron no tienen ustedes? No, pero nosotros traemos todo el equipo para... bueno, pues muchas gracias. Yo no sabía decir eso. O sea que nosotros tenemos que ponernos a la altura de todos, compadre, porque si tú llegas, como ahorita andábamos batallando con una computadorcita, que no nos habíamos puesto muy de acuerdo como para comprarla, 700 dólares, vas a un lugar donde hay unos formatos bien cabrones en cuestión de pantallas y todo eso, tú tienes con tu computadorcita, es una pinche trabadera de cosas ahí, unos formatos, en cuestión de los logos y todo ese, ¿qué ocupas? Una computadora de... Maciza, pues. Un cuentón, porque no le andas atallando que gamer y no sé qué tanto pedo. Entonces si tú llevas tu formato y tu computadorcita... No, lo arranca, pues está carajo. Pero si tú, por ejemplo, ahorita que dices, tú quedas empezando, vean, tengo un chingo jalando, y bien. O sea, no, tengo un chingo jalando, pero hasta ahorita estoy empezando a trabajar así, güey, o sea, con una constancia, con grupos tan chingones como ustedes. Gracias, compadre. Oye, llegas tú con tu USB, con tus formatos de MP3. Entonces, le juntas a tu computadorcita, le juntas y de espantada, pues no jalan. Es una trabadera y no se ve. Pero si llegas tú con tu computadorzota, nomás pides el cable y se ve todo a toda madre. Pero si tú vas, ¿sabes qué, compadre? ¿Qué onda? Échame la mano ahí con los gráficos de la mano. Púntale a USB ahí. ¡Órale, chavos! Estoy en el virus y les llame ahí. ¡Vámonos! Te agradezco, chico. ¿Sabes, güey? No sabía eso. No sabía eso. Yo, yo, este, me acabo de enterar. Es que, es que... Pero eso, perdón que te interrumpa, eso habla del, del gesto humano, güey, lo que decía ahorita de, de que me ofreciste, de que, vete a echar un baño y la madre. Yo una vez le pedí a un grupo de baño. Va a bañarse este güey. El pinche baño. ¿Y cómo le voy a hacer? Me dejé de sentir especial cuando dije que le andabas ofreciendo todo el pinche mundo al baño. No, no, no. Es que esto, a este güey me lo treparon. ¿A quién subimos al camión, Abraham? Abraham. ¿A quién subimos al camión? A nadie. El camión es así como, muy especial. Pues sí, compadre. Es que yo, por ejemplo, puedo andar ahí y de repente, ¿sabes cómo? Y aquí nomás somos cinco, cabrón. Hay muchos músicos y, y digo, esto es una plática. Se va a sentir el que lo hace. El que no lo hace sabe que no. Porque tú no te vas a sentir porque tú no lo haces. Pero muchos músicos son muy cabrones. Los subes a algún lugar y andan viendo nomás a ver qué pedo. Y eso es nuestra casa, es tu casa, güey. O sea, ¿cómo, cómo vas a, a tu casa no vas a meter a cualquier cama? Pues te agradezco bastante que me hayas, abierto las puertas de tu casa. Porque me invitaron un taquito también, güey. De hecho, discúlpame, pero esta servilleta me la chingué de ahí del bus. Y las salsas del primo. no, compadre. Que nos habíamos chingado nosotros antes. Y un programa del otro compañero. No, mira, esta extraña está la foto de uno, güey. Ay, perrazo. Mira. No, no tardas en traer la camisa. Compadre, ya la traigo, ya la traigo. Pero te dan feria, o nomás las puras salsas. Me dan sobre todo, consejos, apoyo, eh, que es más importante a veces que cualquier dinero. Te voy a seguir dando consejos y apoyo, y si promociono más mi nombre de los viejones. En todos tus programas, los viejones del Ibanez. Se están despegando mucho también ya del concepto de cadete, güey. Sí. Eso es algo bien importante. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, porque no queremos cargar con el nombre de los cadetes toda la vida. Llegó un momento en que atrás en los gráficos queremos poner una foto del señor Homero y una foto del señor Lupe. O sea, ¿cuándo te los vas a quitar de los cadetes? Sí, exacto. Pero si ya se está despegando, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama mi compadre? Este es el de la batería. Gustavo Herrero. Todo ese tipo de cosas. Y repito, la euforia, güey. Eso lo despiertan ciertas agrupaciones que yo no lo he visto en lo norteño. Eso lo he visto en bandas, en cierreños, en corrideros. En lo norteño no, güey. Es euforia, güey. Y es un norteño bien, no es un norteño, o sea, un norteño improvisado no es. No, no, en lo absoluto. Por eso te digo, en lo norteño yo no veo, la euforia que veo cuando, cuando me tocó ver eso, el show, tanto en Austin como en Dallas, es la misma euforia que he visto, obviamente con sus proporciones, de cuando salían en aquellos entonces, los Gerardo Ortiz, el Commander, incluso ahorita firme, que la gente está, ¡ah! Ya salieron estos güeyes. ¿Sí me explico? Y al final estás cantando norteño, estás tocando norteño, güey. Ahí es donde yo lo veo mucha distinción. Ayer estuvimos en un programa, compadre, en México, en buenas bandas, banda Max. Sí. Si tú supieras lo que yo le pedí a Dios ir a ese programa. De verdad. Y yo a ti te vi hace muchos años, ya te había hecho el comentario, con la chicuela, te vi ahí en un programa especial tuyo. Sí, 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 mueve mi mente. Y yo cuando te vi, dije, este pinche pelado, ¿quién chingados es este güey? Púndele, güey. ¿Qué es este güey? Y dije, ¿qué chingas es ahí? ¿Qué chingas compón este güey? ¿Ahora? ¿Sí sabes cómo? Sí, sí, sí. Y yo muchas veces me dije, ¿por qué él está ahí? ¿Por qué yo no? ¿Ves? ¿Quién es ese güey? Yo traigo una pinche carrera, de toda mi vida, desde niño, jalando y jalando y jalando, anduve en un pinche grupasasasasazo. Este, ya llegó mi patrón, para que sepan, cabrones. Este, grupasasasazo, como los caetes de Ninales, y ¿por qué yo no he despuntado este güey quién es? ¿Por qué yo no puedo ir a ese programa? Y empecé a buscar amigos, compadre. Porque personas como tú, que eres influencer en las redes o así, son patrones a seguir míos. Quiero ser como ese güey, quiero andar a donde anda él. ¿Cómo le hago? Entiendo tú. ¿A quién le hablo? Y le hablé, y tengo un amigo que se llama Nelson Cancel, el mío se habla muy cordial. Sí. En todo el sureste es muy cabrón ese güey, para jalar. Sí, sí, sí. Entonces, ey güey, pásame los números de Vandamás, güey, de Televisa, güey, y me pasó el número de dos, tres güeyes de allá, güey. Y le hablé a un vato de esos. Bueno, me dijo el vato. Y yo le dije, étele. Ah, yo acá del norte de Amara, ¿qué ha habido plumado? Te contesta y le dices, me voy. Ya queda, este, sí, ¿quién habla? Habla al señor Genaro Cruz, de los viejones de Linares. Desde ahí ya estás empinado, porque los de México, Linares, qué pedo. ¿En qué te puedo ayudar? Le digo, lo que pasa es que me dieron un número de teléfono, de usted, viejón, le digo, a lo mejor hasta lo estaba insultando en decirle viejón. Entonces, este, a lo mejor le debía haber dicho viejona. Pues total, que ya le digo, este, ¿qué ha habido? Y la señora, me pasaron su número, digo, lo que pasa es que queremos ir al programa de hoy, y me dijeron que con usted menos. ¿Pero qué grupo dices que es? Los viejones de Linares. Queremos saber, este, cómo le hacemos para ir al programa de hoy. Es que no tenemos espacio. Por eso, todo el año, dime, o el otro año, le he chingado, en 2025, le he chingado más, programar. Es que mira, sinceramente, no se puede, mi hijo. Entonces, que sale el pin de Senaro Cruz, este, que se mueve en lo grueso. ¿Cuánto cuesta? No es por dinero, mi hijo. Es que el grupo no es suficientemente famoso, como para venir a ese programa. Santo Cruz. ¿Digo lo que pensé? ¿A ti lo, güey? ¡Sobres, puto! ¿Qué chingados hacían? No era, no era tiempo, güey. Y ayer cumpliste eso, güey. Estuviste. Por la señorita. Qué chulada. Gaby, quiero esto. Déjame ver. Y se logró. Pues te felicito, carnal, qué bueno que te estás rodeando de un equipo importante, sobre todo de la gente que te lleva a los espacios y sobre todo el lugar que te mereces con la música de los viejones, que repito, no es por suero, me tocó ser testigo. En vivo es otra cosa completamente. Y respecto a tu comentario, anterior a esta conclusión tan bonita de cómo llegaste a Banda Max, el pasto siempre se ve más verde en la casa del vecino, compadre. Nunca es tarde para comprender. No nos llevamos muchos años. Y el edificio se ve más grande sin pasto también. Eh, probablemente. Me acabas de chingar, no es una logia tan bonita. Olvida, güey, olvida todo lo, te iba a sembrar en el alma, güey. Algo que te iba, pero, olvida. No, no, realmente. Lo que ya has sembrado en el alma, lo que me has sembrado en el alma. Mira, Chapulín. No lo vas a matar nunca. No hay una carta. Para escribir una carta. No hay una carta que puedas tener bajo la mano. Yo le entro de segunda, güey. Lo corro, güey. No, no. Ahorita que venga, voy a hacer. Oye, es que el modo de ver las cosas, este, hacia tu persona y hacia, hacia muchos artistas que tengo, eso, eso lo llevo aquí. No, pero es que ahorita que decías eso, que yo lo sentí muchas veces, güey. Cuando yo veía, en mi caso, era cuando yo veía cómo había agrupaciones, ahorita que dijiste el cuánto cuesta, que gracias al cuánto cuesta, ocupaban espacios que mucha gente con, olvídate talento, con más hambre, podían aprovechar. Entonces, ese tipo de cosas hacían que yo me hiciera la misma pregunta que tú te hiciste. Es que se ocupa hambre, más que talento, porque ahorita, pues, no hay mucho talento que digamos, pero, pero si hay un chingo de hambre. Y esa, ojalá que... Y esa hambre se hace lo que lleva, a invertirle al producto. ¿De qué sirve que tú tengas el producto, si no le inviertes para venderlo? Yo lo que siempre he dicho, si tú vendes melones, y los tienes abajo de la cama en tu casa, ¿quién va a saber que están ahí? ¿A dónde hay que ponerlos? La calle, ¿no? Exacto. Ey, acá tengo los melones, al dos por uno, sí señor, vamos de casa, le venimos ofreciendo a todas las puertas de su casa. Bueno, y luego, hasta dónde quieres que lleguen esos melones, güey. Yo quisiera que fuera mundial esto. Si nadie me pusiera la pata enfrente, compadre, podría, fíjate que habría, escuchar algo muy bonito, un grupo muy sonado, hay unos muchachos que andan jalando. La canción más tocada de toda la galaxia. Mamate esa, puta madre, hasta los pinches, los cazos que hacen allá arriba, en los chingados satélitos, estaban oyendo, estaba el OVNI. Eso es lo que busca, Genardo. Compadre, yo quisiera eso, pero sí se necesita, sí se necesita jalar, para ir justos. Pues hay dos, tres cosas que te llevan siempre al éxito que tú buscas. Una de ellas es, obviamente, el sacrificio, y otra es, y otra es, sin duda también, el, el ser bueno humano, güey. A mí me dijo un viejito, sé bueno, te vas a tardar mucho más que los demás, pero, lo vas a lograr, y va a ser más satisfactorio. Puta madre, entonces yo soy buenísimo, güey, su bienche, ¿de qué te quejas, hijo de la chingada, güey? Pues no la chingas, compadre, neta, nosotros hemos, hemos avanzado. Genaro, yo te veo, ahí te va. Herbie. Robusto de salud, hija. De salud, de salud. Ah, chingada. Guapo, claro, barba perfecta, paraíso en pinche Veracruz, hermoso, cantándole al público de Dallas, Austin, con tus pinches plomas, así con madre en el sombrero, con la voz chingona, y te quejas. ¡Ay! Y todavía te quejas, güey. Ojalá en las orejas. No me debo de quejar. En lo absoluto, compadre. ¡Ya está! Vamos a darle para adelante. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, güey. No, pero es que te encuentras acá pelado en, en este, en, ahí en... Son los que trabajan en redes de élite, güey, no te puedes quejar de eso, güey, entonces. Oye, dormido, tomar una foto, para balconearme. ¿De qué se trata? ¿Qué te digo? Compadre, te agradezco mucho. Te tomaste tú primero la cerveza. Deseo de todo corazón que se cumplan todos los objetivos que tienes con los viejones. ¿Me vas a dar la canción? ¿Ya ves? ¿Cómo quieres que no me queje, güey? Si me da chingo el suero y luego... Mira, 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 mira. Estuve levantando así, y de repente... ¡Ja! Sí, güey, ya. Déjame termino de escribirla, güey. Mira, la página más, güey, no está completa como está grabada. ¿No? Don Raúl Ramírez le manda un saludo muy cordial al señor. Le manda la canción al señor Chuyvega, así como, como está grabada. Dijo, nada más, te lo voy a mandar así porque, porque el último verso no se lo manda porque luego me la graba y no sé si... Y así la montó. Así como le llegó a Chuyvega, reatas y bolas. No, pero tú sí tienes que escribir, güey. Está bien chingona, güey. Yo te mandé tres pinches estrofas, güey. ¿Cómo va, güey? A ver, cántamela, güey. Cántamela, güey, tantito. Es que esos ojos son los que... Comocionarme, güey, nomás tantito. Tengo unas mejores, güey. Tú dale a esas, güey. Te tienes aferrado, güey. Y luego platicamos. A ver, güey. Dice, me voy a... ¡Ja! No, ya vamos a grabarlo. Yo no soy de rancho, soy de la jungla de asfalto. Yo no sé guaraches, pero nunca tuve para un buen par de zapatos. Señores, esto fue Una Cheve con Genaro Cruz de los viejones de Linares. Díaz Medina, muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!